La Lamborghini presenta Telemetry X, un innovador concepto de conectividad en pista que podrá aplicarse a la futura gama de superdeportivos producidos en Santa Agatha Bolognese. La aplicación de tecnologías digitales derivadas de la competición coincidió con el debut en 2020 del Huracán STO, el primer superdeportivo de Lamborghini equipado con un sistema de telemetría que puede utilizarse a través del app única. Con Telemetry X, la Lamborghini anticipa una experiencia de conducción en pista inmersiva basada en la sinergia de tres sistemas desarrollados en colaboración con Accenture. Remotegaras es una aplicación web que gracias a la tecnología 5G permite a los pilotos disponer de telemetría y de grabaciones de vídeo en tiempo real de su rendimiento en pista. Las imágenes y los datos pueden ser monitorizados en directo por un coach que pueden estar en cualquier parte del mundo para ofrecer al piloto cliente comentarios y sugerencias no solo después de la conducción sino también durante la sesión. Ambos sistemas funcionan en sinergia con el Digital Co-Pilot, el asistente de voz proactivo que compara los datos biométricos y los del vehículo para dar información al piloto mientras conduce. Por ejemplo, Digital Co-Pilot analiza los tiempos por vuelta y proporciona indicaciones útiles para mejorar las trazadas en el circuito y los puntos de frenada, así como información sobre el rendimiento de la pista.